Despídate de la diabetes y la enfermedad renal para siempre después de 5 días. Recordemos que para lograr que la patología se mantenga lo más estable posible, debes llevar un estilo de vida saludable. El tratamiento de la diabetes mellitus cambia en función del tipo de diabetes que se padezca. A pesar de ello, la mejor manera de controlar este padecimiento es llevar una vida saludable. Como sabes, la diabetes siempre te hace perder agua y sentir sed. En esta receta resolveremos este problema y mejoraremos las complicaciones de la diabetes. Y es importante que su azúcar en la sangre se estabilice. Descubre esta receta ahora mismo. Es genial cuando te preocupas por tu salud. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos. Bienvenidos a otro video en su canal sano natural. Ingredientes 1 pepino 200 gramos calabaza 1 pepino 1 taza de agua ¿Cómo hacer esto? Cáscara y calabaza picada La calabaza tiene alto contenido de fibra, vitaminas A, B grandes C y C, potasio, hierro, riboflavina y fósforo. Esta bebida te servirá para regular no solo tus niveles de colesterol y azúcar en sangre sino también los de triglicéridos. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Promueve la liberación de toxinas del torrente sanguíneo y limpia las arterias, pues elimina de ellas el colesterol malo LDL. De esta manera previene las enfermedades cardiovasculares. Por su contenido de fibra combate el estreñimiento y favorece el trabajo del aparato digestivo. Así mejorará el funcionamiento de tu organismo al limpiarse de lo que ya no necesita. Con respecto a sus efectos sobre los niveles de glucosa, una recopilación de los estudios realizados arrojó resultados favorables en la regulación de insulina en las ratas estudiadas. Así, los científicos concluyeron que, de ser reproducido con éxito en pacientes diabéticos, se podría confirmar la efectividad de la calabaza. Pepinos pelados y cortados El pepino tiene muchos efectos para la salud como, muchos vitamin C, desintoxicar el hígado, renal, estabilizar la presión arterial, bajar el colesterol, reduce el contenido de azúcar en sangre. Para todos los componentes en la amoladora Consigue juicio Apriete la lima en la taza El limón tiene una variedad de ingredientes beneficiosos para la salud. Rico en antioxidantes Reducir la ingesta de azúcar en sangre Desintoxicación del cuerpo Modo de empleo Beba dos tazas en un día Beba antes de comer 15 minutos Gracias por rastrear el video de Sano Natural Vamos a compartir videos para diabéticos Dios los bendecirá